arrancar con esta parte de determinantes determinantes vamos a ocultar aquí el panel para que nos deje ver bien es un número específico que se le asigna a toda matriz cuadrada se recalca que es un arreglo cuadrado de números delimitados por líneas rectas ya vamos a identificar qué significa eso denominamos el determinante de orden N no es una matriz sino que se denota como tal y representa un número si tenemos una matriz de orden 2 quiere decir que es de dos filas, dos columnas es una matriz cuadrada para hallar el determinante de dicha matriz simplemente aplicamos esta fórmula que es el producto de la diagonal principal A11 o elemento A11 y elemento A22 menos, siempre resta menos el producto de la diagonal secundaria A21 por A12 este menos puede cambiar dependiendo de los valores que tengan A12 y A21 vamos a verlo con un ejemplo calculemos entonces el determinante que se presenta aquí para hallar el resultado de este determinante solo debemos multiplicar la diagonal principal indicada con la flecha azul y restar el producto de la diagonal secundaria indicada con la flecha roja como vemos estamos aplicando aquí esta regla vista anteriormente y simplemente multiplicamos 2 por menos 6 y 3 por 5 dudas hasta allí?